This is the state line, this is Alabama, this is Georgia, that sucker is going to be in Georgia fairly soon. Espérate. Ay, amor, está bien feo. And again, that is, going to keep on moving to the northeast like that. ¿No le has marcado a tu mamá? ¿Apenas? No, pero ahorita voy a mamá. ¿Está la prenda? ¿Está la prenda? ¿Está la prenda? ¿Está la prenda? Sí, lo que te va a decir es que la prenda porque yo me voy a dar la prenda. ¿Puedes ponerle ahí, ¿sabes? No, nada más prende. ¿Qué? ¿Qué? Hola. Sí, la prenda. Mira, porque te voy a ver si estas ponernos con el Обeldo. Ya se puede, ¿verdad? Aquí te va, dá plan Waar? ¡No! No Nada.